¡Eh! 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 Y ya había olvidado el pasado y al revuelo que me estaba hallando Hoy que siempre caigan a mi lado, la bolilla de bota, donde estoy en mi brazo Y en lo pasado, en el camino, en la noche, en la noche, en el amor Que disfrutaremos la ilusión, ya te deseo contento ¡Gracias por ver el video! Gracias a ustedes que se animaron ¡Gracias!